Nuestra presencia aquí como miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa General Belgrano se debe a los dichos manifestados por la vocal de la oposición el día jueves pasado. Estamos en total disconformidad de ello, dado que este municipio se manifiesta, o sea, todas las operaciones que se hacen están conforme a la ordenanza de contrataciones. Cabe destacar la gestión que es intachable, a la cual, como todos me conocen, yo sería incapaz de firmar algo que no esté correctamente. Es una gestión que viene desde hace cuatro años y medio, que se ve en el pueblo reflejado la inversión que es con toda la recaudación de los impuestos de nuestros contribuyentes, de todos nuestros vecinos, y eso creo que deja más que claro que aquí no hay ningún tipo de malversación de fondos, que en definitiva es lo que un poco se quiere, si bien no se ha manifestado, yo lo siento así. Y a mí, sinceramente, me duele mucho como vecina, como nacida aquí en esta villa, y creo que nunca hubo una gestión tan intachable como esta. Bueno, las expresiones vertidas por la vocal de la oposición quizás se deban al desconocimiento del reglamento de contrataciones. En algún momento ella expone que no es contadora, nosotros tampoco somos contadores, pero sí nos hemos preocupado en leer y estar de acuerdo a la normativa vigente de dicho reglamento. Es por ello que, bueno, todo se aplica en base a ello y está a la vista la gestión que en tanto tiempo nunca hubo ninguna objeción. Espero que los vecinos, aquellos que hayan tenido alguna duda o que se hayan sentido como quizás que entren en la duda por lo que ella manifestó, que no tengan miedo, que aquí este tribunal defiende todos los impuestos, todo el dinero que entra, y si dinero que sale está reflejado en una obra ejecutada o en algún bien adquirido. No hay nada, ningún dinero que salga sin haber un comprobante que esté reflejando esto, ¿verdad? Bueno, nada más que agregar simplemente que sigan apoyando a esta gestión para que se pueda continuar con tantas obras como veníamos hasta ahora y poniendo la villa cada día más linda.